Vamos a saludar ahora a Marco Núñez, que viene a contarnos sobre Villa Gaucho Rock, una nueva edición, la octava ya. ¿Cómo estás, Marco? Bien, buenas tardes. Bien, bien, por suerte, sí. ¿En las ocho ediciones nunca te cortaste el pelo o no? Nunca me corté el pelo y desde que nació la murga no me corté el pelo, imagínate. ¿Por qué? Así es. Como hay gente que nos escucha y no nos ve, raftas largas hasta... Un metro diez más o menos, un metro veinte. Pero para... ¿No se te va creciendo? Sí, se va creciendo, sí, por supuesto. Sí, 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 creciéndose. La primera nota que hicimos era... Muy cortita. Era más corta, sí, sí, sí. Por supuesto. No, pero tu propio cabello. Sí, es todo en mi pelo, sí, 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 sigue creciendo mi pelo, por supuesto. Qué bárbaro. Así es, once años como los adoquines. ¿Y eso es por promesa? No, por gusto propio. Es por gusto propio, por estética. Por ahorrarte el peluquero. También, aparte, tengo un pelo crespo asqueroso, así que lo mejor que me quedaba era hacerme rasta. Bueno, y contanos, Marco, bueno, ya se ha hecho un clásico, la barriera espera este encuentro de rock. Así es, este fin de semana, como el barrio y toda la ciudad de Tandil, esperamos la octava edición del Villa Gaucho Rock, así que queremos invitar a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, a que formen parte de este festival, que como dijimos, es el octavo. Hay 26 bandas sonando en vivo entre el sábado y el domingo. ¿26? 26 bandas, sí. Bandas locales, bandas de la provincia de Buenos Aires, el cierre espectacular el sábado de Chala Arrasta en vivo, en Villa Gaucho, y el domingo el broche de oro con Caramelo Santo. Todo esto está bueno recalcar que es en un marco de un festival solidario. A vos que te gusta tanto, el car. Tal cual, tal cual. Es el de Luisiana Las Palmeras también, ¿eh? Cuando éramos chicos. Bueno, es un festival solidario, la entrada es un alimento, lo organizan los adoquines de fulano de tal. La verdad que queremos invitar a todos a que se sumen a esta movida a la feria de artesanos de más de 40 expositores que va a haber, Lucrecia Lunar haciendo pintura en vivo, van a estar los chicos del circo haciendo presentaciones a la gorra. La verdad que una jornada totalmente popular, solidaria, y con una nueva iniciativa que es esto de generar festivales sin violencia de ningún tipo, ni violencia de género, ningún comentario, nada que sea de racismo, nada discriminatorio. Desde parte de la organización, los adoquines de fulano de tal, nos comprometemos e invitamos a toda la gente a que se comprometa a cambiar un poco los comportamientos porque realmente estamos viviendo una situación en el caso de las violencias de género muy, muy, muy desagradable y sumando a esto... Está bueno ir, digamos, sembrando este granito de arena, nunca está de más, porque van muchos chicos jóvenes. Que a lo mejor van con su primera novia y empiezan estas... Sí, o los mismos niños del barrio que forman parte de la barriada, de la murga, o los que vienen de otro lado. Tenemos que generar un ejemplo y creemos que el cambio lo hacemos de esta manera, planteando la situación sobre la mesa y realmente diciendo las cosas como son. No se permite ningún tipo de violencia hacia nadie porque la intención del festival es solidario, es generar conciencia y que esta identidad cultural que logramos desde Villagaucho y desde los adoquines fulano y tal, no muera por ninguna de las circunstancias. Nosotros vamos a ser causales de eso, del cambio que se tiene que implementar en todos los aspectos, tanto en televisión, escenario, en radio, en todos lados tenemos que generar un cambio y el cambio va desde el compromiso de nosotros. Y en Villagaucho Rock este año lo vamos a implementar y ojalá que sea el puntapié inicial para un cambio realmente en la sociedad. Es difícil tratar de cambiar una cultura que está tan arraigada y errada que se naturaliza en muchos comportamientos, ¿entendés? Cambiarlo de un momento para otro, pero con tolerancia, aprendizaje, herramientas que nos pueden brindar muchísimas personas, se puede lograr. Lo que está bueno también saber de que está la predisposición de todos los organizadores del Villagaucho Rock, de todas las bandas que van a formar parte del Villagaucho Rock, también el compromiso para no generar ningún tipo de violencia y eso es para nosotros un golazo pero de media cancha porque a sumarse a todo lo del festival, de 26 bandas, la feria de artesanos, los circos, la movida social y solidaria que hay en este evento, más esto de cuidar un poco la imagen, la verdad que nos hace creer que vamos por el camino justo y sin lugar a duda el camino este lo hacemos entre todos, entre ustedes, que son los que nos dan la voz a nosotros y a toda la gente que se suma. Además la violencia atraviesa todo el tejido social, de todos los ámbitos, no podemos hacer la vista gorda a estas cosas, ni al tema de violencia, ni al tema de consumo, ni a ningún tema de eso, hay que poner todas las cosas sobre la mesa realmente y plantearlas y buscarle una solución real, una solución real, no que quede de la boca para afuera y no hacer nada al respeto. Por eso mismo este fin de semana están todos invitados a vivir esta octava edición del Villagaucho Rock en el Polideportivo Limachi que queda en Leicester 1700. ¿A partir de qué hora? A partir de las 15 horas, de las 15 hasta las 23 horas más o menos vamos a estar ahí tirando la casa por la ventana, festejando y disfrutando esto que por lo menos aún seguimos con esta bandera de identidad cultural, con un orgullo gigante y con las ganas de invitar a todos a que vayan y romper con estos estereotipos de que atrás de la ruta no se pasan cosas extrañas, no pasa nada, hay gente de familia, gente de amor. De una vez a ver, hermoso, cómo le gusta a la gente estar, participar. Aparte que es una fiesta, cualquiera que vaya a Villagaucho, ojalá que puedan ir los dos este fin de semana y vean realmente que desde el más chico al más grande todos estamos en la misma causa. Que es que, o sea, logramos una identidad y es importantísimo cuando vos no tenés nada, lograr una identidad propia, ¿entendés? Y amarla de esta manera nos lleva a esto. A ver qué decimos, bueno, el sábado vemos todas las familias que se suman y decimos, loco, la verdad que acá hay amor realmente y lo tenemos que compartir y es la manera de compartirlo, invitándolos a todos a vivir unas jornadas alucinantes de puro rock, con el cierre de Caramelo Santo, de Chala Rasta, con Lucrecia Lunar pintando, con la Feria Artesano, el Circo y todos los adoquines de fulano de tal y la entrada de un alimento, la verdad que es un fiestón para no faltar. Qué lindo. Bueno, así que Villagaucho Rock, la octava edición, señores, no se lo pierdan, porque la verdad que, bueno, cada año va creciendo más. Marcos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y no se olviden este fin de semana de la octava edición del Villagaucho Rock.